Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio Otiface Express El día de hoy con lo mejor de la información les tenemos El señor Andrés Orozca se cansó y una vez más Arremete contra el gobierno, contra lo que son sus ministros vagos Y también directamente contra el presidente Lazo Porque ellos andan de romance, viven una realidad completamente distinta a la del pueblo Y ya andan pesados en reelegirse dentro de lo que es el contorno político Cuando lentamente aún ni siquiera se salvan del posible juicio político que ya se les avecina Entre otros escándalos que cada día salen más y más Y vemos que con la pasividad de que cosa de la prensa pautada para tapar su fechoría Solamente se dedican a esto, a poder fanfarronear y a tirar indirectas De que van a ir con todo para una reelección Cuando ni siquiera tienen seguro Si van a poder terminar el periodo presidencial para que sea escogido No porque la gente les caiga malazo Sino por todos sus actos de corrupción evidentes Que están saliendo a flote día con día Y los cuales se niegan a aceptar O por lo menos a combatir Para poder buscar una depuración del gobierno Acompáñanos a ver qué fue lo que le hizo perder la cabeza El señor Buscán en este video Por favor regalame un like, comparte contenido Y siguenos con todo Con esto veamos la nota Es algo que es imperdonable en la clase política Cuando llegan al gobierno por lo general se encierran en los palacios Se llenan de asesores que les dan besitos y les arreglan la corbata Y de las negotas Especialmente desde el periodismo Que les dicen que todo va bien Que la gente los ama Es una realidad Se atormenta a casi todos los habitantes del palacio de gobierno En este y cualquier país Es una realidad de un efecto burbuja Donde se desconectan de la realidad Y viven como El chico este Daniel Cercedo En una realidad paralela Este efecto Cercedo Parece haber Tocado a un Hombre inteligente El ministro de Economía y Finanzas Del gobierno de Guillermo Lazo El señor Pablo Horacio Mena Ayer Pablo Horacio Mena decía lo siguiente Guillermo Lazo Acuérdense de mí Va a buscar la reelección Y hay que apoyar con toda su fuerza Eso es Imagínate Eso es Es una primera premisa Por acá Para poder No hay un padre Guillermo Lazo Va a buscar la reelección Decía el ministro Horacio Mena Está bien Los políticos tienen que tener Aspiraciones Pretensiones Para eso son políticos Para querer Mantener el poder Para querer Tener victorias electorales El político que no aspira Muere El problema no es que el presidente Se quiera reelegir El problema es que el presidente No se dé cuenta De cuál es el problema Un gobierno que está pensando En la reelección Es un gobierno motivado Un gobierno que está pensando En la reelección Mientras Enfrenta el peor escándalo Corrupción de su gestión Su cuñado se ve involucrado En una trama de vínculos Con el narcotráfico La asamblea nacional Prepara Una acusación De enjuiciamiento político Contra un presidente De funciones Por primera vez En 90 años La fiscalía No ha abierto Una Sino tres Investigaciones Alrededor de funcionarios De muchísima confianza E incluso El círculo íntimo Del presidente De la república La contraloría Audita Casi mil millones De dólares En contratos La aceptación Del gobierno Cae al 12% Es decir En una sala Donde hay 10 personas Solo una Aprueba la gestión Del presidente De la república Perdieron una consulta Que no se podía perder Entre castigar A los narcotráficos La gente Precidió castigar El gobierno Hay una crisis Hospitalaria Que te jodía La gente Dos años Con la excusa De oh y si Así estaba Cuando llegamos Y no lo arreglan El riesgo país Por las nubes Y ya no es culpa Dice Es culpa del gobierno La economía Parada El supuesto Mago Que iba a resolucionar Los problemas económicos No ha hecho un carajo Lo que ha hecho Es crecer la cuenta De nueve mil millones De dólares Que tiene parqueados Mientras la gente En la calle No tiene obras El ministerio De transporte Y obra pública Parece el ministerio Candidato Haremos Veremos Planificaremos Puros verbos Futuros Porque no han hecho nada La educación En crisis La seguridad Cuatro veces Más muertos Que cuando cogieron El gobierno En serio Con todo este escenario En lo que están pensando Es en la reelección No hay alguien No hay alguien En el gobierno Que le ponga un espejo Al presidente De la república Por delante Y le diga Mírese Está devastado Está destruido Sin credibilidad Sin aceptación Sin puentes políticos Están intentando Sobrevivir Es un gobierno Que está intentando No caerse Antes de los cuatro años Y hay gente Pensando en la reelección Es uno que está intentando No caerse Antes de los cuatro años Y hay gente Pensando en la reelección Tal vez ese es el problema Tal vez el problema Es que en el gobierno A todos les importa El futuro de Guillermo Lazo La imagen de Guillermo Lazo El prestigio de Guillermo Lazo Y el país le sigue valen No perder la cabeza Y salir a despotricar De esta forma Como lo va señor Bocán Cualquiera lo haría Y créanme Porque la gente en la calle Muere de hambre Y también Muere por lo que es Esta guerra Que ha empezado entre bandas Que ya no se puede Estar tranquilo En ninguna parte Por lo menos Puedo decir Que en estos últimos Dos meses del año Tras lo que estamos comenzando No ha habido Masacre grande En las cárceles Ojalá no ocurra Algo muy feo En estos días Porque la verdad Que ya estamos Pasándonos el tiempo Con lo que estamos acostumbrados Con Lazo Es que cada dos meses Ocurría esto Y de verdad De gran calibre Sin embargo Con todo lo que ocurre En el país Con la crisis Que maneja el gobierno Con la cero popularidad Y con la consulta popular Que perdió Ellos ya andan pensando En una reelección Que los hace pensar De que si el pueblo Ni siquiera le apoyó En una consulta Mañosa de entrada Ahora les va a apoyar Para elegirlo El pueblo Lo único que quiere Es revocarlos Como de lugar Y no como dicen Los pauteros Que lo quieren sacar Porque si no Lo quieren sacar Porque ellos Están más preocupados Por llenar Los bolsillos A los tenedores De bonos A la deuda externa Y no a la familia Que la ruegan Y a gritos Le piden Que dé un cambio Porque así como se vive No se puede seguir Con la delincuencia alta Y con la problemática De que no hay oportunidades Para nadie Por ahora Con estas palabras El señor Buscán Y como arrepete fuerte Muy bien Dejamos este programa Por favor Regalá a todos Y compártelo Este video Y me siguen De todas estas redes De nuevo mis amigos Chau chau chau